Tal vez es un poco cierto. Escucha, no somos mejores amigos. Ok, pero tenemos que ser francos y sinceros. Así como lo eras con el general Lane. No era tan simple. No importa, así es como lo ven mis superiores. Eso no me interesa. Claro, aún no. Pero si no consigo de ti un compromiso firme de que este país y sus intereses son primero, nuestra relación de trabajo va a cambiar. Teniente, lo habíamos hablado. Pero continuaré haciendo todo lo posible para ayudarle al ejército. Ese no es un compromiso. Es lo mejor que puedo darles. Clark, te necesito en casa ahora. Me tengo que ir. No, está bien. Importante ahora. ¿Está todo bien? ¿Y Candice? ¿Sabías que estaba aquí? Sí, los traje después del entrenamiento. ¿Qué pasó? Sube a tu cuarto. Con gusto. ¿Qué pasó? Solo llegué a casa y encontré a nuestro hijo, que ni siquiera tiene edad para conducir en la cama, medio desnudo, con Candice. Ah, Jonathan, ¿qué te pasa, hijo? ¿A quién se le ocurre? Tiene 15 años y se quedó solo con su nueva novia. Es muy obvio lo que iba a ocurrir. ¿En serio? No. Yo jamás lo habría hecho cuando tenía su edad. Bueno, entonces el niño salió a su madre. ¿Quieres que hable con él? No, solo te va a dar una respuesta tonta. Y por cierto, ¿quién sabe lo que Jordan esté haciendo con Sara? Lois, por favor. ¿Qué? Ni siquiera nos quiso contar esta mañana. Sí, nos contó. Dijo que tiene una sorpresa para Sara. Bueno, si lo vamos a dejar darnos esas sorpresas, entonces que no te sorprendas y somos abuelos en nueve meses. ¡Guau! Clark, ¿en serio no entiendes, verdad? No. No, creo que no. Pero lo intento. No hagas esto, Clark. Lois, por favor, solo dime, ¿qué está molestándote? ¿Es lo de Natalie o qué? ¡No! Esto es lo que está molestándome, que dejaste a nuestro hijo de 15 años sin supervisión para que tenga sexo. Actúas como si yo hubiera hecho algo malo. Y tú actúas como si no fuera importante. No tanto para usar el transmisor, ¿no? Ok, entonces vas a criticarme. Es solo para emergencias, Lois. No para hablar de un casi acostón adolescente. ¿Sabes qué? Mejor ve a casa de lana sin mí. Está bien. ¡Bien! ¿Ya está listo? Ya casi. Solo dame un segundo. No es que quiera arruinar la sorpresa, pero esta venda me pica los ojos. Listo. ¡Ay, guau! ¿Cómo las encendiste? Un mago nunca revela sus secretos. Sí, lo creería si fueras un mago. Quise hacer algo lindo porque volviste. ¿Está todo bien? Sí. Es que aquí fue donde nos arrestaron y tengo un poco de cólicos por mi periodo. Ah. Ay, perdón. No sabía. Claro que no. No es algo que te contaría por mensaje. Bueno. ¿Quieres ir a tu casa? Perdón. Tal vez podríamos intentarlo luego cuando no me siente inflamada y rara. Sí, ok. Ok. Toma, una camiseta. Gracias. De nada y otra para ti. Gracias, Lana. Hay unas personas que quiero que conozcas. Ven conmigo. Señor Hart, ¿qué hará con los fondos conciliadores de Galaxy Holdings? Es simple. Darle al pueblo y construir... Gracias. Gracias. Gracias.